¡Vetale! Te la suspendo, mamá ¡Te la suspendo! Te la suspendo, mamá Tengo la camisa negra Oye, negra Como negra tengo el alma Suave, suavecito, nena Solo me da su beso, mamá Te suspendo la charanga Ay, 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 ay Charanguera, dame tu amor Pa' llevarte a mi vacilón que te gusta Porque esta es mi charanga La charanga que te encanta Esta es mi charanga La charanga que te encanta ¡Vamos! Ven pa' que lo voces, mamá Ven pa' que lo voces, mamá Charanguera, ay, Dios Charanguera, ay, Dios Charanguera, ay, Dios Charanguera, ay, Dios I'm doing for you Sí, sí, lo hago por ti Porque tú eres todo para mí Sin tu mundo no puedo vivir Y tú sin mi charanga te puedes morir Esta es mi charanga Ahí llegué, llegué La charanga que te encanta Y me quedé Y me quedé Esta es mi charanga Para que lo voces, mamá La charanga que te encanta Y no sé usted Esta es mi charanga Ven pa' que lo voces, mamá Ven pa' que lo voces, mamá Ven pa' que lo voces, mamá Charanguera, ay, Dios Charanguera, ay, Dios Vamos a entrar Vamos a entrar Y me quedé La charanga que te amo La charanga que te amo Gracias por ver el video.